hola buscadores solidarios mira qué locura estamos jugando a la consola en la pared vaya viciada nos pegamos al stereo obelis pero bueno que como lo hago muy fácil con un proyector este proyector el mismo día que voy a subir el canal al canal mío este vídeo de esta consola voy a subir este proyector para que veáis el enlace os dejo todo en descripciones en descripciones que me va la lengua en descripciones en en el vídeo de youtube perdona como veis yo edito pero aunque haya fallos la gente tiene fallos pues yo también así que nada sin más ve como como veis que recalcula solo o sea es una chulada de proyector pero bueno ya lo veréis en otro vídeo y aquí voy por los menús bueno todo con el mando muy muy bien muy ergonómico y se lleva genial y bueno aquí arriba es donde está la fiesta en notificaciones al lado hay entradas cambias al lado de hmi como está haciendo yo y se instala cualquier vídeo o un vídeo consola o dvd o blu-ray y que se ve ahora pues lo prometido la pandora box de siete mil ocho mil juegos tiene todas las consolas nintendo 64 super nintendo nes mega drive master system en mame bueno toda la que queráis jugar ahí están hasta la play 2 todos los videojuegos y todo os recomiendo pillaros unos mandos en bluetooth porque hay juegos por ejemplo de 64 pues que se podrán jugar pero no tiene el mismo que nadie juega con esa consola no tienen la misma jugabilidad porque hay muchos botones que queda el mando ovni ese que hubo de interés de cuatro que no tiene una pasada a mí me gusta mucho esa consola y bueno qué más deciros además de que esta funda también nos dejo el enlace que está muy chula y bueno aire todo el juego de disparos de batallas de coches el mario rar es que podría estar hablando horas y horas y no quiero hacer el vídeo muy largo así que nada así que nada suscribirse al canal es lo que necesito contra más gente se suscriba mejor mira aquí puse el juego para que lo veáis en pantalla grande también deciros que este vídeo lo he hecho de día o sea imaginar cómo se ve de noche ahora lo enseñaré pero imagínate esto con un poco la base de la bajada de día se puede tener todavía es bastante y se ve perfectamente vamos es una pasada totalmente toda la gente que les enseño me dice me voy a comprar una pero ya la consola esta es una pasada tiene mucha jugabilidad los justice son muy buenos la botonera no se engancha es buena vamos yo recomiendo 100% y comprados lo repito el de wifi porque hay otro pandora box que es más barata pero está conectada wifi o sea este tiene wifi porque se puede descargar los juegos también es verdad que si eres humanitas y tienes todo descargado tampoco hace falta un juego hasta ser x dinero de más pero para mí por comodidad prefiero el de wifi como podéis ver pues jugando con una mano tampoco se me da mal creo que dice perfecto así que nada aquí estoy jugando al street fighter y de noche se ve así esto es una amiga que vivió a casa se puso jugar al lado y se estuvo enseñando y como veis se ve súper bien está todo oscuros y tal que es una pasada y ya no te digo películas en el proyector pero bueno ahora estamos con la pandora box yo recomiendo que la compréis porque no lo vais a arrepentir y nada y más muchas gracias suscribiros al canal y ya sabéis que si queréis que siga haciendo cosas solidarias como he hecho varios vídeos que regalaba un juego una playstation 5 regala también una impresora 3d regala un montón de juguetes y bueno sigo regalando cosas así que puede ser uno de vosotros el que puede conseguir el siguiente artículo así que ya sabéis suscribiros y seguir viendo los vídeos que ahí es donde pongo donde están los sorteos un saludo